hola hola mis amados artistas de la confección el día de hoy aprenderemos a realizar este fabuloso enterizo de una manera muy fácil sin más ni más comencemos vamos entonces con el patrón será necesario que realices el trazo básico del pantalón de dama la clase la consigues en mi otro canal de youtube mariscreandoideas2 en este caso estoy trabajando con cuarta parte del contorno de cadera para el alto de tiro y aquí cuarta parte del contorno de cadera sin holgura esta misma medida la coloque en la cintura le voy a realizar bolsillos la explicación de cómo hacerlos también la consigues en mi otro canal de youtube mariscreandoideas2 es la clase número 9 acá con respecto de la bota la estoy haciendo recta entonces utilice la misma medida de aquí del bajo en el contorno de rodilla el patrón trasero lo hice también básico la medida de cadera es la misma de la cintura porque lleva cinta elástica ahora vamos con la blusa este modelo ya lo hicimos antes en la clase número 38 de aquí de mi canal mariscreandoideas2 es la blusa de hombros descubiertos va totalmente recta desde la medida del busto hasta la medida del contorno de cadera para que aquí coincidan igual desde la cintura hacia abajo le agregue 15 centímetros ya que esta tiene esta caída así ahora vamos con la manga este patrón con esta forma está igual en esa clase número 38 que te digo aquí va el doblez y tiene suficiente holgura porque aquí lleva una cinta elástica y muy importante es la tela que vayas a utilizar yo opté por esta que es spandex o elástica por sobre todas las cosas la que vayas a utilizar debe de tener siempre 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 muy buena caída ahora sí que tenemos todo vamos a cortar comenzaremos con el patrón del pantalón extiéndelo sobre la tela y corta dejando un centímetro de margen de costura luego también el padroncito de los bolsillos cortas dos por cada pieza siempre dejando margen de costura lo mismo con el patrón de la blusa vas a cortar dos delantero y trasero siempre al doblez la manga igual vas a cortar dos piezas dejando doblez por acá así de sencillo ojo con algo una el patrón de la blusa con el de la manga así entonces vas a cortar dos piezas de 6 centímetros de ancha y que te cubra desde aquí hasta acá al doblez por este lado ya que irá con el doblez de aquí mira bien son dos piezas esto cubre la parte delantera y trasera de la blusa por último corta otra tira que tenga aproximadamente 65 centímetros de larga 6 de ancha es para hacer una lazada en la parte delantera una vez que tenemos todo vamos a coser lo haremos con la parte delantera del pantalón cose por acá con costura recta y overlock así ves luego abre y las piezas del bolsillo esta que tiene esta misma forma vas a colocar una en cada lado cierra con costura recta por acá haz unos piquetes por esta zona ahora con esta pestaña así en esta posición vas a colocar el bolsillo encima y vas a coser un pespunte que te quede de esta manera ves con el otro haces exactamente la misma operación esto permite que cuando uno planche el bolsillo queden más asentadas estas costuras ahora gira el pantalón y vas a buscar la otra parte del bolsillo coloca una aquí así y la otra así cose por acá con puntada recta y overlock ojo esta pieza con esta y mira cómo se ve súper fácil verdad lo siguiente será pasar unas costuras rectas por acá para fijar la pieza del bolsillo al pantalón y evitar que se deslicen esto facilita la confección del pantalón ahora vamos con la parte trasera del pantalón es muy fácil cierra con costura recta y de overlock toda esta zona y que quede así abres y es momento de ensamblar delantero con trasero acá no tiene ciencia cose por todo el costado y la entrepierna igual con puntada recta y de overlock así ves que ya empieza a tomar forma este hermoso pantalón lo volteamos y mira qué bien ya se ve y así quedan los bolsillos vamos ahora con la blusa esto también es muy fácil las mangas las vas a cerrar por acá cada una con puntada recta y de overlock luego abres acá y entonces enfrentas delantero con trasero y vas a coser por los costados con puntada recta y overlock es que fácil lo siguiente será girarlas todas por el lado del derecho colocamos una manga aquí y la otra por acá abrimos aquí y aquí unimos estas dos costuras colocamos algunos alfileres mira que queda perfecto y también cosemos con puntada recta y de overlock toda esta zona con la otra hacemos exactamente lo mismo y de esta manera debe de quedar buscamos las dos piecitas que te dije que van en la parte del escote y aquí mira bien vamos a buscar el centro de aquí de la manga hacemos una marca y con la otra igual luego aquí cose completo y de este lado ojo coces por acá dejas un espacio sin costura y luego terminas haciendo un remate del otro lado te debe de quedar así ves un pequeño huequito por aquí esto es para luego introducir la cinta elástica doblamos y vamos a buscar esta marquita de una de las mangas y ubicamos aquí esta pieza con alfileres por todo el contorno esta costura igual debe coincidir con la otra marquita que hicimos acá por el otro lado pues también cuadra de la misma manera cose ahora con puntada recta y overlock y mira que bien se ve por aquí vamos a introducir entonces como ya te dije la cinta elástica para saber el largo de esta es muy fácil a la medida que tengas de contorno de hombro y descote lo que tienes que hacer es restarle aproximadamente 20 centímetros lo que te dé será lo que vas a utilizar de cinta elástica en total para esta parte y queda así sellamos por acá con una costura recta y luego pues introducimos por acá puedes pasar una puntada a mano para sellarla en esta zona hacemos un pequeño dobladillo esto no tiene ciencia es súper fácil vámonos a la máquina lo vas a hacer así luego con más cinta elástica pero en este caso es de la finita medimos aproximadamente 4 centímetros hacia adentro y por acá por la parte de la costura entonces empezamos a coser un remate estiramos solo un poquito y vamos cosiendo y mira cómo se ve súper bien verdad con la otra haces exactamente lo mismo y mira el resultado ahora vamos con esta piecita es muy fácil la cosa es por todo el contorno la volteas y será para realizar una pequeña lazada aquí en esta zona ahora gira la blusa doblamos acá para conseguir cuál es el centro tanto delantero como trasero lo siguiente será buscar el pantalón e introducirlo así ubica el centro delantero del pantalón con el centro delantero de la blusa igual une acá las costuras de los costados colocas un alfiler que está al otro costado y la parte de atrás centro con centro coser con puntada recta y de overlock y te debe de quedar así ahora vamos a colocar más cinta elástica la medida va a ser igual lo que tengas de contorno de cadera menos 20 centímetros aproximadamente cerramos por acá con una costura buscamos la mitad y luego la otra mitad y la otra mitad cada marca la vamos a colocar acá en el centro trasero el delantero y los costados nos vamos a la máquina estira y cose y listo mira que bien se ve llevamos esta parte hacia arriba aquí están los bolsillos esta monta sobre esta realmente me enamoré de este enterizo por último es cogerle aquí un bajo con dobladillo y ya está espero te haya gustado el resultado mira cómo se ve vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver